Hoy me junto con Dalia Goodman para hablar del rol de la mujer en la comedia. Y además Inés Bertón nos cuenta cómo armó una empresa alrededor del té. Nada más lindo que ir a encontrarme con una colega, actriz, productora, Dalia Goodman. Vamos a estar hablando del rol de la mujer en el humor y en el stand-up. La felicidad que tengo y el honor de estar al lado de esta comediante, actriz, productora. Ay, bueno, gracias. El rol crees que las mujeres están empezando a tomar un poco el stand-up, en el humor. Me parece que la mujer siempre tuvo que demostrar tanto, sobre todo en territorios tan de los varones, que terminás sobrecalificada. También pienso que ser gracioso, ser humorista no es una cuestión de género, es una cuestión de personas. ¿Alguna vez durante tu carrera pensaste en abandonar? Mirá, me ha pasado mucho de hacer funciones donde la gente tal vez se reía mucho y me iba bien. Y al otro día hacer un programa de radio con un grupo de chabones o de gente que me digan, no sos graciosa. Yo creo que si yo no hubiese tenido el teatro, te desmotiva. Ahí es el que cuando uno no confía en uno, que es terrible. También hablé de las transformaciones. Arrancó teniendo 30 y lo que va a suceder con el show ahora que tiene 40. A mí me gusta mucho hablar de esas emociones que sentimos los seres humanos, pero queremos disimular porque no son lindas. Es que tiene más que ver con esta Dalia cuarentona que con la Dalia de 30 que empezó haciendo cosas de minas. Muchas veces uno tira un día de mierda, te pasó algo, se murió, era importante. Y como que tenés que salir igual. Tenés que salir igual a hacer reír. Yo por eso cada vez valoro más esta profesión. Quedé realmente muy fascinada con su talento y con la cabeza que tiene. Te agradecemos muchísimo por esta nota y felicitaciones. ¡Bravo! ¡Gracias! Estoy esperando a Male para ir a conocer a Inés Bertón, la número uno del té. Mientras tanto cargo mi tarjeta en la wallet, así luego pago desde el teléfono. ¡Gracias! 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 Las recibo para que vengan a conocer Chilosophy y un poco este mundo de especias, de flores, de cítricos. Bueno, Inés, yo quiero probar uno de tus tés y que me digas vos que tenés que probar este té y me des las razones por qué probarlo. ¿Cuál no recomiendas? Claro. Bueno, les muestro un poco. Ella tiene olfato absoluto y nos iba haciendo oler cada uno de sus blends. ¿Cuál es la clave de un blend perfecto? Un té tiene que ser un té y el retrogusto, o sea, lo que vos sentís después te tiene que llevar a las vainillas, a los cítricos, a las especias. Pero no tiene que ser un juguito caliente, sino que tiene que ser un té. Sí. No estábamos desesperadas, queríamos probar uno. Y nos hizo tres. Mirá, este es más clarito. Lo estoy viendo los colores. Estos peras y canela. Le pregunto si el agua se hierve o no. Como el mate. Claro. Cuando el agua hierve, quemás las hebras o quemás el té. Y ella dijo, soy muy amorosa, pero cuando me hacen esto, esto y esto, no lo tolero. Uno es que hagan el ahorcado con el saquito. Yo lo hago. Está todo mal. Un sorriso. Yo lo hago, lo ahorco, pobrete. No hay que hacer montañita. El secreto es hacer solo la parte de abajo. Cuando vos lo ponés en el agua, la hebra tiene que poder abrirse. Tiene hasta tres minutos de infusión en los test negros. A pedido de ustedes. Sí, queremos o vivo que nos hagas. Bland afrodisíaco. Tiene pimienta, tiene cardamomo y tiene naranjas. O sea, arrancamos con temperatura. Si vamos a querer algo afrodisíaco. El té es un ritual. Ahora para mí pasa a ser un ritual. Su propio blend tienen acá. Ah, el blend lucaso. Ahí está. Totalmente. Blend propio. En toda esta visita la pasé muy bien. Te querés llevar todo. Vale, me bancás que voy a elegir unos test que quiero llevar a casa. Voy a apagarlo. También. Listo. Yo las veo irse felices con su blend especialmente preparado para ellas. todas esas. Y también. Y motor. Y motor. Y motor. Es una persona que tiene a cabo. Y motor.